Hace unos momentos la Sala Superior del Tribunal Electoral acaba de confirmar lo que ya sabíamos todos, el triunfo de Judith Díaz y de un servidor como la fórmula ganadora para el Senado de la República. Desde aquí mi agradecimiento de parte mía y de Judith a las 853 mil personas aproximadamente que votaron por ella y por un servidor que confiaron en nosotros, a los integrantes militantes y directivos tanto del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, por habernos dado su confianza y la oportunidad de llevar a cabo el liderazgo de esta fórmula de Judith y de un servidor. El día de hoy asumimos un compromiso, como lo hicimos en campaña, con todo el pueblo de Nuevo León. Si bien vamos a defender las causas que nos llevaron al Senado, también es cierto que vamos a trabajar de manera continua y en equipo con el gobernador, alcaldes del área metropolitana, sin distingo partidista, así como los diputados federales y en su caso, cuando hay agenda, con los diputados locales. Gracias desde aquí a toda la gente de Nuevo León y ya saben, 81-1800-1357 es mi WhatsApp. Bendiciones.